Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con un invitado muy especial, él se va a presentar y nos va a hablar un poco sobre la marca Nefos. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Jens Hilgendach, soy el CAM de Nefos Colombia. Tengo una pregunta, ¿qué es un CAM? Un CAM es un Key Account Manager. Ok, listo, perfecto. Para que la gente sepa, ¿es el que se encarga de la cuenta para Colombia? ¿Algún otro país o solo Colombia? Solo Colombia. Listo. ¿Qué es Nefos? Nefos es una marca de celulares inteligentes, llegó a Colombia en el año 2016, es la marca de la empresa líder mundial en conectividad que se llama TP-Link. TP-Link seguramente muchos ya lo conocen por el tema de modems y rutas, que es un referente para todas las conexiones de Wi-Fi. Y han decidido ampliar su portafolio para dar una apuesta completa con el tema de conectar todo con todos. Bueno, me imagino que como viene o es hijo de TP-Link, debe ser un celular con una conectividad increíble, ¿cierto? Sí, exactamente. Es un celular que viene con multibanda y tiene también el Wi-Fi con 2.4 y 5 GHz. Realmente, además tiene algunas aplicaciones especiales desarrolladas por TP-Link que lo hacen muy chévere a la hora de buscar una mejor conectividad. Ok, ¿qué tipo de aplicaciones son? Tengo entendido, por ahí dicen que actúa como repetidor. Exactamente, sí. Tiene incorporado una extensión de red. Es decir, si tú te conectas al Wi-Fi de tu casa o al Wi-Fi de tu oficina, pero en algún lugar no te entra bien el Wi-Fi, tú le puedes hacer una amplificación mediante el celular. Muy fácilmente, tiene una aplicación súper sencilla que se ve acá, se hace clic acá, ahora no estamos conectados al Wi-Fi, pero si estuvimos, hago clic acá y ya de una se extiende la red. Ok, perfecto. Bueno, cuéntenme una cosa porque si yo lo tengo así, seguramente el celular va a quedar esclavizado, ¿cierto? O sea, ¿o puedo seguir usándolo independiente de que esté haciendo las veces de un repetidor? No, no, queda totalmente javi para el uso normal. Ah, bueno, perfecto. Y además hay una cosa que también es muy chévere, tú puedes darle a esa amplificación una contraseña. Lo que hace que no todo el mundo entonces se va a conectar en esa zona, porque ya conoces la contraseña del Wi-Fi, sino tú seleccionas entonces quién se puede conectar a esa extensión. Ah, fantástico. O sea, es como si tuviera parte de mi red un poco privada. Sí. Listo. Bueno, veamos los contenidos de la caja. Listo. Bueno, aquí está el nuevo Nefos X9. Este es nuestro flagship que acabamos de lanzar aquí al mercado colombiano. Viene en dos colores, en negro y en plateado. Y luego un reloj. ¿El reloj también es de la marca? No. Ah, bueno, ok. Sí, entonces aquí vamos a abrir. Aquí viene el celular. Aquí tenemos la versión en color negro, ¿sí? Ese es el... Ok. Y por detrás, estoy viendo bien, ¿tiene doble cámara? Exactamente. Ese equipo se destaca por un lado por su diseño atractivo y elegante. Tiene un acabado de policarbonato con una capa de CNN que le da ese toque de acabado metálico. Tiene una cámara dual de 13 y 5 megapíxeles que le hace todos los efectos especiales de una cámara artística o cámara profesional, como el desenfoque de la profundidad de campo, lo que se llama exactamente. Y tiene también el acceso a lo que es la cámara profesional, donde se pueden hacer todos los ajustes de forma profesional. Ok. ¿Puedo encenderlo? Claro que sí. Mientras se enciende, cuéntanos un poco sobre la cámara frontal, porque es la otra preocupación de la mayoría de los usuarios. Sí, la cámara frontal consta de 8 megapíxeles y además consta con un sistema de modo belleza inteligente, con incorporada inteligencia artificial con los algoritmos que hacen que tu cara luce mucho más bonito. Tiene también lo que es una lente angular de 86 grados, lo que hace es que puedes captar mucho más imagen en la selfie. No tienes que hacer esas panorámicas que siempre nos salen mal, sino ya tienes un campo visual mucho más amplio. Ok. Bueno, otra de las cosas que la gente se pregunta es el tipo de entrada de datos y de carga. ¿Es mini USB o USB-C? La de abajo. La de abajo es la de USB. USB. Perfecto. Y otra de las cosas que todo el mundo se pregunta cuando ve un celular, antes de explorarlo, es ¿tiene entrada de audífonos o no? Sí, tiene entrada de audífonos. La 3.5. Fantástico. Vamos a hacerle un acercamiento. Perfecto. Y podemos ver la entrada USB de abajo. Listo. Perfecto. Aquí lo vemos. Fantástico. Háblanos sobre los parlantes. Sí. Tiene una amplificación de sonido también. Como se ve, tiene doble salida, lo que le hace un efecto mucho más amplio al escuchar la música. ¿Sí? Se llama... Buenísimo, buenísimo. Ahora sí, hablamos del sistema operativo. Sí. El sistema operativo es Android 8.1 y viene con una interfaz propia que tiene desarrollado Nefos, que se llama NFUI, que es una interfaz que lo hace mucho más amigable la navegación con ese equipo de alta tecnología. Ok. Perfecto. Cuando hablamos ya del día a día, ¿a quién está enfocado? Este equipo está enfocado a personas que buscan un equipo de alta tecnología con las últimas prestaciones a un precio mucho más asequible y además con el aval de una gran compañía como es TP-Link, que garantiza la máxima calidad en el acabado de sus productos. Ok. Háblanos de esa garantía. ¿De un año? ¿De cuánto es? Sí. Aquí tenemos un año de garantía, pero adicionalmente tenemos una garantía para la pantalla. Si te pasa algo durante el primer año, una vez te lo cambiamos la pantalla, en caso de que se gane. Uy, eso está buenísimo. Para todos los que la rompen y demás en el primer año, se la cambian. Sí. Listo. El otro dolor de cabeza de los usuarios es la batería. Háblanos sobre esta batería. Ah, sí. Tiene una batería muy buena de 3.060 mAh. Eso hace que el uso es prácticamente un día y medio del uso frecuente. Y también viene con la tecnología de carga rápida. Es decir, en media hora va al 80% de su capacidad. Es decir, tú por la mañana lo conectas, te duchas, desayunas y ya está al 100% prácticamente. Ok. Buenísimo. ¿Y hay algún otro miembro de la familia o este es el primero biónico? Bueno, esto es lo que se llama la gama X. La gama X es la gama más alta de Nefos, pero están en camino para más o menos mediados de octubre la serie C. La serie C es una serie un poquito más económica, con prestaciones muy similares, donde de pronto la pantalla es un poco reducida. Aquí tenemos una pantalla de prácticamente 6 pulgadas, 599 mAh. Y las otras son pantallas inferiores de 545 mAh, por ejemplo. Y la memoria de repente cambia. Aquí tenemos una memoria interna de 3 GB con 32 mAh de memoria. ¿Expandible? Expandible a 128 mAh, exactamente. Perfecto. Y es dual sim también, que cabe mencionar que es una dual sim. Una última pregunta. Nosotros tenemos muchos lectores en otros países. ¿Dónde más podemos encontrar Nefos? Nefos ya se puede encontrar en más de 20 países a nivel mundial. Está en países con mercados tan importantes como Alemania, Francia, Italia. Está en Malaysia, que es un mercado muy importante. Está también en México, Perú y obviamente aquí en Colombia. Ok. Una de las principales dolores de cabeza de los usuarios desmemoriados es el password, pero tengo entendido que tiene otro tipo de control de acceso. Sí. Sí. Ese teléfono consta con la última tecnología en tema de desbloqueo facial, ya apoyado por inteligencia artificial. Esto está hablado por un partnership que tiene TP-Link con la empresa SenseTime, que es líder en desarrollo de inteligencia artificial. Y lo tenemos aquí incorporado en ese equipo y también en los equipos que vienen de la serie C, que también es parte de la promesa de TP-Link de acceder a la alta tecnología a precios asequibles al consumidor. Entonces, le hago aquí una prueba. Ok, perfecto. No con este, que lo acabamos de abrir, pero con el mío, que ya lo tengo configurado. Entonces, aquí, pues obviamente voy a encenderlo y no se va a encender y va a decir el rostro no... Sí, me va a pedir la contraseña. Exacto. Entonces, yo lo hago lo mismo con el mío. Con su rostro. Y obviamente aquí estamos en la pantalla que vimos hace un momento, ¿correcto? Sí. Ahora hacemos lo mismo. Las tengo otra vez cerradas. Sí. Con los ojos cerrados. Claro, no hay retina, no se desbloquea. Exacto. Y lo podría hacer ahora con... Pero no quiero hacer cargas raras aquí en este video de ver el ojo así. Es decir, realmente uno puede llegar tranquilamente a una borrachera a casa y no se le van a desbloquear el teléfono mientras uno duerme. Eso es como la esencia de eso. Ah, bueno, para las esposas de los dos, eso está muy bien. ¡Gracias!